Rebeca Palabras de amor Entregada siempre a su familia, trabajadora incansable, a pesar de la enfermedad de sus articulaciones, sigue adelante con pasos lentos pero firmes. Nunca se da por vencida a pesar de su discapacidad al hablar. Misma que le resultó de una isquemia cerebral en noviembre de 2017, gracias por haber sido mi madre, mi amiga, mi compañera en este viaje de la vida. Gracias por esta charla que compartiste conmigo y con tu familia. Gracias por dejarme escuchar tu voz, dulce de una madre. Gracias por este regalo de tus palabras. Gracias por este regalo de tu ser, de tu pensamiento, de tu alma. Gracias por todo y sobre todo por haber sido tú. Gracias por tu dulce presencia, pensamiento y enseñanzas. Namasté Pronunciaré este mantra por siempre en tu honor, porque en él está plasmada toda tu existencia. Oh Manipadmehu Dicha, paciencia, disciplina, sabiduría, generosidad, diligencia. Gracias, Rebeca, por tu sonrisa, tu mirada, tu presencia y tu pureza. Doy gracias porque ahora soy yo el que te ayuda a caminar, a dar tus pasos, porque en tu lento andar veo el paso de los años, del tiempo implacable que te ha dejado huella. Sin embargo, tu voz y palabra perduran. Gracias, Rebeca, por existir. Que la paz y bendición del Señor te acompañe siempre. Y que Jesucristo, tu Señor y Dios, sea para siempre en tu vida. Y doy gracias porque aún estás aquí, hoy y siempre. Amén. Esto es, les presento a Rebequita. ¿Cómo te llamas, Rebequita? Rebeca González Jiménez. Eso es. ¿Y cuándo naciste, te acuerdas? El 7 de agosto de 1930. Ándale, ¿y dónde naciste? En el pueblo de Zocoyahuaco. Platícanos de ese pueblo. Pues, ¿qué puedo decir? Ese es un pueblo como cualquiera. ¿Qué tenía de especial? Pues, como vivía mis años más pequeños, no podría decir mucho de ese pueblo, pero era un pueblo como cualquier otro. ¿Y tu infancia? Platícanos, ¿dónde la viviste principalmente? En la calle de San Rafael. En la corona de San Rafael. Ah, ¿en dónde? En la vida de Barreda. Ah, caray, esa no era tu... Yo no sabía eso. Sí, así es. ¿Ahí vivías primero? Sí. Ah, alright. Ahí pasé mi primero, ¿sabes eso? Ahí hice mi primera comunión también en la iglesia de San Rafael. Ah, Rebequita, eso no lo sabía yo. Entonces, ¿la casa de Tulipán, la que yo conozco, de cuándo fue? Un sueño fue, este, antes de cumplir 15 años. Ah, desde antes de cumplir 15 años ya te fuiste ahí a casa de Tulipán. Así es. ¿Y qué recuerdas de tus 15 años? Platícanos. De mis 15 años. Pues, fueron como si dijera yo de sueño. Porque tuve también de chambelanes. Nos juntábamos con los muchachos para bailar, enseñar el barça. Entonces, con su obra, son orquestas. Ah, te contrataron orquesta y todo. Sí. Rebequita Muy bien Y después que pasó, platícanos de Por ejemplo cuando trabajabas en la pescadería Que pasó ahí Pues nada Mis papás y mi mamá eran Los dueños de los pescaderías Y yo Mi hermana es mayor Evangelina Que más descanse Pues trabajo poco Pero más que nadie trabaja Mi hermano Esteban y yo Mi mamá y mi papá Somos que más trabajamos Es el negocio del pescado Esteban, ahorita lo mencionaste ¿Qué nos podrías decir del queridísimo Esteban, ya tiene varios años de fallecido ¿Qué recuerdas? El otro día me platicabas algo que recuerdas mucho de él Que le gustaba mucho La música Y que te llevaba Me llevaba Al teatro de Bellas Altres En aquel entonces En aquel entonces No como todas las pesoras También he tenido que ver Vestidas No como ahora Que permiten que vayas Con pantalones rotos No les importa Entonces íbamos de guantes Y de Muy bien vestidos A los programas de Bellas Artes Iban bien elegantes ¿Verdad? Sí Te llevaba mi tío Esteban Que siempre le encantó Exactamente Oye este Y bueno ¿Y en qué momento conociste al Polo? Es como cuando vivíamos en Fresno ¿Ah también viviste en Fresno? Ahí vivimos en Trix Acuérdate No sé Pero ¿Cómo lo conociste? Ah Acuérdate ¿Dónde lo conociste? A Polo lo conocí en Fresno Pero estaba chiquillo Ah lo conociste en Fresno Cuando era niño Sí cuando era niño Pero ya cuando así dijiste Ay este quiere ser para mí Ya vivíamos en Trix Cuéntanos esa anécdota Cuando lo viste con su Él me platicó Que este ¿Cómo se llama? Que este El ya que nos cambiamos de Trix De Fresno para Trix Él quería enterarse Dónde nos íbamos a cambiar Como los coches de antes Tenían una defensa muy grande Se fue sentadita atrás ¿A dónde nos íbamos a cambiar? Ah pero me acuerdo Me acuerdo que me dijiste Que cuando lo viste por primera vez O de las primeras veces Ya Ya él era ingeniero Y llegaba a las fiestas Sí Eso fue cuando ya Estábamos grandes ya Ajá Eso fue cuando ya Teníamos yo creo Casi 20 años Ándale Platícanos que lo veías ahí Que veía de la Venía de la obra Sí, sí Con sus manos en las bolsas Con sus bototas O sea A la otra que venía de la obra ¿Y cómo estaba? Estaba rebueno Bien fuertote Sí Estaba galán Estaba galán Exactamente Más que su hijo O no Yo digo que más que su hijo Ah sí Estaba bien galán El pinche polvo La verdad es que sí lo estaba Muy bien Rebeca Y bueno ¿Qué nos podrías decir de Platícanos de lo que sufriste Con tu primer hijo Bueno Bueno eso pues Este ¿Qué puedo decirte? Que estábamos como todos Más y más Cuando esperamos el primer hijo Con un asusiasmo Pero En mi caso pues no fue así Porque lo perdí El primer bebé Lo perdiste Desafortunadamente ¿Cómo se iba a llamar? ¿O cómo se Sí se lo bautizaste ¿No? Pues sí Le íbamos a poner Leopoldo también Leopoldo Igual que tu segundo hijo Exactamente Sí Muy bien Rebequita ¿Y ahora qué edad tienes ahorita? 78 años No Ya brincos Dieras ¿Cuántos tienes? 77 80 80 80 87 87 años Rebeca Eso Te quiero ver sonreír Qué bueno Rebequita Me voy a sentar ahorita Al lado tuyo Y Acá Ahora yo me voy a sentar Aquí con Rebequita Sí Haciéndole Haciéndole esta entrevista A mi mamá Y ahora le vamos a preguntar Rebequita ¿Qué te han parecido Estos 87 años? Pues He rendido de todo De bueno y de malo Y de Excelente Excelente Cuando me casé Y unos Vi muchos años Y dice Con Polito Y pues Aquí en adelante Y en adelante Pues Bien Se puede decir que bien He seguido viviendo bien Conjunto con mis hijos Que creo que todos me quieren Y yo los quiero a ellos ¿Qué más quieres que él se pueda decir? Bueno pues yo sé que Yo soy el hijo que más quieres Pero dile algo a los demás Ya dije que los giran Todos iguales Que unos me quieren más A mí A otros Pero yo a todos Los quiero igual Pero El que más Con el que más ¿Cómo me quiero decir Que tengo que estar Conmigo Que tengo aquí Junto a mi lado El que soy Martín Le decían siempre Que me dice Pinche Rebeca Bueno pues esta es una entrevista Que siempre habría querido hacerle A mi mamá Bueno pues ahora Seguimos en la segunda parte De la entrevista ¿Qué les desearías a tus hijos Rebequita Ahora que tú misma Has comentado Que pues pronto Dejarás de existir ¿Qué mensaje importante Les dejarías a tus hijos A tus cuatro hijos Que viven actualmente? Que se amen Que se amen Como Como yo se los he amado Que se vean Como Que son Hermanos Para mí No hay distinción Ni uno ni otro A los cuatro Los quiero iguales Entonces no es verdad Que quieres más a Jorge No Quieres a los cuatro por igual Exactamente ¿Y qué nos pides? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te recordemos? Con alegría Con alegría Porque Yo no me puedo creer De la vida Porque Me ha dado Me dio de todo Me dio tristeza Me dio alegría Y me ha dejado de vivir Pues ya digo Pues ya bastantes años Gracias a Dios Y quiero que me recuerden Como 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 los amo Siempre los quiero Y los he amado Y los sigo Seguirem Amando Después Después de esa vida Bueno pues Continuamos con Antastavista ¿Qué le pedirías a Dios Ahora que tú Que siempre has sido Muy creyente Y católica Y tu Señor Es Jesucristo Ahora que estás muy cerca Porque tú lo has manifestado Que pronto dejarás de existir Tú mismo lo has dicho ¿Cómo quieres que te reciba El Señor Ahora que Simplemente Te transformes Ya no te veamos Con los ojos Pero te veamos Con el corazón Pues ¿Qué puedo decirte Dejan que se vean Entre hermanos? Que no haya diferencia Entre uno y otro Los cuatro son mis hijos Y los cuatro son hijos de Dios Eso es Rebequita Bueno pues vamos Llegando al final De nuestra entrevista Y quiero que En nombre de En mi persona Porque soy el que yo estoy aquí Me des Me des la bendición Y esta bendición Va para todos mis hermanos Dame la bendición Rebequita por favor Yo te bendigo En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Igual Para todos los hermanos Rebequita Gracias por esta entrevista Igual que para todos tus hermanos Dios los bendiga Y el que siempre esté Pensando en Dios Eso es Pues gracias Muy amables Y feliz 2018 Y Rebequita Agradecerles Esta entrevista Tan hermosa Que nos ha dado Saludos Besos Besos Mándanos un beso Eso Adiós Hasta luego Bye 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 Hasta luego Eso es No se quiere despegar Del micrófono Saludos Adiós No se quiere ir Vale Bye